Bueno, pues me han dejado sin un cacho, pero lo apañaremos con lo cremos. Buenas tardes, Anilo Vélez. Soy el cofundador de 50gramos, que es una agencia digital, un grupo de trabajo. Tenemos muchas plataformas, entre ellas una de ellas... Entre ellas tenemos una que es de aplicaciones web móviles y... Hola, hola. Hola, hombre. Bueno, no creo que haga falta que vuelva a empezar, por lo menos lo de aquí me habéis oído, lo siento lo del streaming, ya me conoceréis. Lo primero de todo quiero decir, sé que es muy mala forma de empezar, pero tengo... Hola. Pero tengo que pedir perdón por dos cosas. Por una, porque es que iba a ser una charla completa, pero no me he atrevido a darla porque tengo a mi mujer que está de parto, básicamente. Entonces, si salgo corriendo por la puerta, ya sabéis por qué es. No me he querido comprometer una charla completa, así que ha habido que meterle cuchillo y dejar una flashback. Bueno, entonces, vamos a ir un poquito a lo rápido, a ver si no da tiempo a soltarlo todo. Vamos a ver. Bueno, los códigos QR son la moda que ahora mismo todo el mundo, como pasaba antes con la página web, que todo el mundo tenía que tener una página web porque todo el mundo tenía una página web, aunque no subiera para qué sirve una página web. Ahora todo el mundo tiene que tener un QR, aunque nadie se vea para qué sirve un QR. Y además, como los QR son gratis, pues cualquiera puede hacer un QR y puede meter en su cartel, puede meter en su página web un QR. Soy guay, soy cool, tengo un QR. Pero para hacer un QR y que funcione y que responda y que sirva para algo, hay que seguir una serie de reglas, que son reglas de cajón. Pero son reglas de cajón que no sigue casi nadie. Esas reglas son cinco. Un QR tiene que ser legible. Parece muy evidente. La mayoría de los QR no son legibles, sobre todo en el momento que nos metemos con diseño artístico, nos ponemos a meter colores, a invertir, que si ahora me hago un QR hecho con cajas de naranjas, que si ahora le pinto un QR en el costado a una vaca, pues llega un momento en que ese QR será monísimo, pero no sirve para nada. Aparte de para llamar la atención, con lo cual está cumpliendo su función. El contenido debe ser legible por el usuario. Legible no solamente es legible como que sea algo que yo entiendo, sino que yo voy a estar escaneando ese código QR con un móvil. Con lo cual, ese contenido, si a mí me estás dando una página web que no se puede leer con un móvil, tampoco me sirve para nada. Pero además de que no me sirva para nada, si tú me pones de repente un vídeo de YouTube de un tráiler en un cartel que hay en una estación de metro en la que no hay cobertura, de poco me va a servir. El otro es que como los QR son feos y queremos una estética monísima, a la gente le encanta poner los códigos sin nada más, sin contexto. Ahora pondré un par de ejemplos. Y la otra es que la gente está acostumbrada también a tratar un QR como si fuera un enlace. Un enlace estamos acostumbrados a poder cambiarlo, pero un QR es algo impreso, es algo que una vez publicado no se puede cambiar. Con lo cual, si no puedes cambiar el contenido, te vas a encontrar con problemas y gordos, que también vamos a ver ahora. Y la otra es que, como cualquier tecnología, no podemos depender de una idea sola. Tú puedes poner un QR y tú puedes contar con que la mayoría de la gente va a saber lo que es un QR. Mentira. Hay mucha gente que no sabe lo que es, que le da miedo y ve una cosa cuadrada ahí, ve un símbolo en una lata de agua cola y dice, pues no sé para qué esto, será un código de barras. Entonces, si no me das una alternativa, no me das algo, no me explicas para qué sirve eso, no me pones una URL, vas a perder un montón de gente. Entonces, cuando decimos que tiene que ser legible, pues legible estoy poniendo ejemplos como esto. Esto es un ejemplo que me mandó Teresa la semana pasada. Es un proyecto del Ayuntamiento de Lisboa en el que se han dedicado a poner por un montón de plazas de Lisboa, han puesto empedrado con forma de código QR. Tú entras a una plaza histórica y en esa plaza histórica, en un monumento, una catedral, escaneas ese código y te sale la página web en la que te habla de la historia de la ciudad, de la historia de ese monumento. El problema que tiene, aquí no se ve muy bien, pero está hecho con granito pintado. Con lo cual, si estuviera hecho con mármol, estuviera hecho con algún material que fuera ganando color con el roce, podría servir. Pero es que esto, dentro de un año, no lo va a ver nadie. A ellos les da igual, porque ellos ya se han hecho la foto, ellos ya han dicho, ya soy guay, ya tengo mi código QR, no sirve para nada. Pero ahí sirve. Otro ejemplo de... En lo que hablamos antes de que el contenido tiene que ser legible por el usuario, no solamente es legible, es que tiene que estar adaptado al medio que estás utilizando. Esto es una empresa de cupones, espero que no se reconozca, una empresa de cupones, que te los mandan por correo, los reparten en los centros comerciales, son de cupones de descuento. Y te dan la opción, además, de meterte por internet e imprimirte a todos los cupones. Pero esto es un cartel de vía pública, esto está puesto en un kiosco de prensa. Y si ampliamos un poquito, vemos que dice, escanea el código, imprime los cheques. ¿Alguien me puede explicar cómo imprime un cheque con un móvil? Volviendo a lo que decíamos del contexto de poner el código como elemento de diseño, queda muy bonito poner el código aislado, es muy futurista, muy mono. Lo vemos en todas partes, en todas partes que incluso hay... Perdón. Ay, se me ha pasado una, perdón. Este... Coño, Cristóbal. Bueno, esto va también en la línea del anterior, en la línea del contenido ilegible. Esto lo pusieron a mucho bombo y platillo en televisión por todos lados porque decía que el ayuntamiento, perdón, el Estado había presentado, el Ministerio de Hacienda, había presentado los presupuestos generales de 2012 dentro de un código BIDI. Para empezar, no es un BIDI, es un QR. Pero es que lo veo mucha gente que dice, bueno, ¿y ahí están metidos todos los números? Hombre, pues caber, caber, yo creo que no caben. Porque teniendo en cuenta que cuando traen los presupuestos generales, antes lo que traen eran carretillas enteras de papeles. Y esto que es un código tipo 38, de verdad que os desafío a ver quién sois capaces de leer eso, es el Quijote, pero no es el Quijote, son los primeros 3.000 caracteres del Quijote, es medio capítulo. Así que difícilmente en este código van a entrar los presupuestos generales del Estado. En vez de eso, lo que había en una página web, y digo había, porque había una página web que no se leía en móviles y que ahora mismo, si alguno sois capaces de leer ese código de ahí, os vais a encontrar con otra página web muy bonita con esto. A ellos les viene muy bien, porque ahora mismo está bien, nadie puede consultarlo, está bien. Volviendo, perdón, no me he acordado que tenía metido esto, hablando de contexto, lo que decíamos antes de que aquí mismo hay uno, hay uno aquí en la entrada, es buenísimo, pero yo por qué voy a escanear eso, qué hay ahí dentro. Un código QR es completamente opaco para mí, yo no sé si ahí está la página de Facebook de Leoy, no sé si está el calendario de cursos, no sé si está la página web. De hecho, está la página web, pero ¿para qué voy a entrar? No tengo nada que me diga, entra aquí porque está el calendario de cursos, entra aquí porque están las tarifas. No, no, en la pantalla te costaría, hay un papel más. Súbete si quiere aquí, inténtalo, pero es que no vas a poder. Es que esto es una versión 38 y los lectores normales a partir de 27, 28, que es la mitad que esto, ya dicen que no. Sí. De hecho, si miras ahí de lado, guiñan los ojos, se ve la cara del Ece Homo por ahí metida. El otro problema que decíamos del control de contenido es esto. Este chico es muy listo, es muy guay y se ha tatuado un código QR. Hola. Pero es que aquí el chico se ha tatuado la URL de su página de About Me. About Me, su página personal, su landing. ¿Qué digo yo? Que el día que About Me cierre, o si a este tío le cierran la página, o si le roban la cuenta y le meten ahí una página porno, se va a hartar de llorar con el tatuaje, pero cada cual con sus circunstancias. Y el otro de redundancia, 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 redundancia. Esto es un proyecto muy bonito, muy sencillo. La verdad es que bastante sencillo. De hecho, lo han copiado ya en España. Es una red social para perros, bueno, para dueños de perros, en la que los usuarios registran a su perro. Y cuando pierden al perro, el que lo encuentra puede escanear ese código. Y en el momento que lo escanea, geoposición al que lo ha escaneado, sabes dónde está tu perro porque sabes dónde está el que lo ha escaneado. Y además, al escanearlo, te sale la información de contacto del dueño, con lo cual lo puedes devolver. Pero aún así, no se han pasado de listos y le han puesto debajo la URL para poder entrar, aunque no sea capaz de leer ese QR. Todo esto al final son problemas, y son problemas que se solucionan muy sencillos, se solucionan con sentido común. Hacen falta unas pocas herramientas. Esas pocas herramientas las tiene WordPress y las tiene ya integradas y funcionan muy bien. Una de ellas, por ejemplo, es que WordPress lleva integrado un acortador de URLs. Esto es una URL de mi blog. Esa URL de mi blog saca ese chorizo, ese pedazo de QR. Eso, en el momento que lo imprimes en papel, o lo pones grande o llega un momento que no es legible. Si lo pones en cartelería, tiene que ser inmenso. Pero en WordPress.com y en WordPress.rg, cuando le metes el Jetpack, te da esta opción de que en el mismo editor tienes un botón ID, obtener el enlace corto. Con lo cual, en vez de meter la URL completa a la hora de generar el QR, le metes una URL más corta, que te deja un código mucho más sencillo. No es una solución perfecta, porque el acortador del Jetpack, el WPMI, tiene un fallo y es que el hash que te pone para la ruta utiliza minúsculas. Y en el caso de los QR, en el momento que un QR tiene una letra minúscula, ya el contenido ocupa casi el doble, porque tiene que cambiar de juego de caracteres. Si utilizas solamente mayúsculas, el contenido ocupa la mitad, se puede utilizar un contenido mucho más sencillo. Pero bueno, eso tampoco es un problema, porque siempre esa misma URL, en vez de utilizar el acortador interno de WordPress, puedes utilizar cualquier servicio interno. Este es el nuestro. Bitly también lo tiene. El acortador de Google, Google L, también lo tiene. Una URL que genera, le pones al final .qr y te genera un QR, y al final lo que te da es un código mucho más sencillo y mucho más fácil de leer. Cuanto más fácil de leer, no lo va a leer más gente, pero la gente que lo intente leer, es mucho más fácil que pueda leerlo. Otra ventaja que tiene es que en WordPress es muy fácil meter un tema adaptable que sea elegible para móvil. Yo no tengo que hacer el esfuerzo de hacer una página web para móvil, para que el que llega desde un código QR, lea esa web móvil, sino que es la misma página web con un tema que es legible desde móviles. Con lo cual, lo que pongo como landing, como dirección de esa URL que estoy metiendo dentro del código QR, es mi página de WordPress. En cuanto al control de contenido, es todavía más fácil, porque lo bueno que tiene WordPress es que las rutas se pueden reutilizar. Yo dentro de WordPress puedo crear una página estática que sea promos, que sea para las promociones. Y ahora creo un código QR que apunte a esa URL. Y esa URL ahora mismo está sacando mi promoción, el descuento que tengo este mes. El mes que viene no tengo que volver a hacer una tirada de códigos QR, no tengo que cambiar la cartelería. Lo único que tengo que hacer es cambiar ese contenido dentro de mi WordPress. En el caso de la redundancia, eso ya no lo proporciona WordPress, eso tiene sentido común. Es no confiar solamente en los QR, es dar una alternativa. Este QR ahora mismo funciona. Este está apuntando ahora a los horarios de la WordCamp, a la misma página de la WordCamp. Ese es el acortador que tenemos nosotros, tenemos montado un acortador que es ese código QR, que ahora mismo si lo leéis os manda al horario de la WordCamp. Que no tenéis un código QR, no hace falta, basta con que escribáis esa dirección. ¿Me dejas dos minutos que pongo un par de ejemplos muy bonitos? Dos minutitos, dos minutitos. A ver, estos son ejemplos que se pueden hacer muy sencillos, que son herramientas que ya tenemos, son herramientas que son gratis, pero hay que pensar, hay que buscar la utilidad. Esto es un proyecto que también se gastaron una millonada en él y es extremadamente sencillo, muy fácil para hacer de cualquiera de los que hay aquí. Esto lo hicieron en una ciudad belga o alemana que se llama Klagenfurt, que lo que hicieron fue que llenaron la ciudad entera, el pueblo entero, lo llenaron de códigos QR. En esos códigos QR lo que apuntaba cada uno era un libro, pero ese libro, la gracia que tenía era que estaba relacionada con la historia de la ciudad. O sea, por ejemplo, ponían una novela policíaca de Poirot, la ponían en la puerta de una comisaría. O ponían en el lago del parque, ponían el libreto del lago de los cisnes. Esto realmente no tiene complicación ninguna, es un blog. Es un blog en el que cada página puede tener un enlace al pdf, puedes tener la entrada dentro del mismo, el contenido del libro dentro de una página del blog. Y no tiene complicación ninguna, pero hay que pensar, hay que darse cuenta de que se puede hacer. Esto ha salido en todo el mundo como que es la revolución que son los centros comerciales virtuales. Esto es una tontería. Esto es una estación de metro de Seúl. Que lo único que a alguien se le ha ocurrido es la idea de forrarla de cartelería imitando un supermercado. Cada producto no llega a verse bien, pero cada producto tiene un QR. Y ese QR lo que lleva es una tienda virtual. Esto también es muy fácil de hacer. Esto es tan sencillo como tener un blog con un WooCommerce. El WooCommerce te está dando una URL para cada producto, a cada producto le saca la foto, a cada foto le saca su QR. Eso lo pones como un cartel y ya tengo todo el stock del mundo. Ya no hace falta tenerlo en la tienda. Ya puedo hacer encargos sobre pedido en cualquier tienda. Y este es de los ejemplos más avanzados que he encontrado y está hecho por niños de cinco años. Esto se le ocurrió a una profesora de jardín de infancia, me parece que eran de cuatro, que les pidió a los niños que hicieran un dibujito sobre un cerdo. Pero con la condición de que de ese cerdo tenían que inventarse una historia. A los niños luego les iba cogiendo uno por uno y les iba grabando su historia. Decía, pues este es mi cerdito volantín que es un superhéroe y vuela y tiene superpoderes. Esa grabación la subí a Goiart. Y esa grabación de Goiart le sacaba el QR y lo ponía como una pegatina dentro del dibujo. Esos dibujos los expusieron en el pasillo de la clase. Entonces, claro, a los padres se les caía la baba cuando escaneaban el dibujo de su hijo y salía el niño diciendo, este es volantín que es mi cerdito, tiene superpoderes y puede volar. Esto es muchísimo más complejo y da una experiencia muchísimo más rica que proyectos que venden como que es el oro y el moro. Voy a hacerte un cartel para vía pública y te voy a poner un QR. ¿Y qué me vas a poner el QR? No, te voy a poner el tráiler de tu película. ¿Vale? Al final de lo que se trata no es del coste, se trata de pensar. Las herramientas las tenemos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con WordPress. Me voy. Rafa me va a matar siempre. Gracias. 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 Gracias.